que nos ven en todo el globo terráqueo a disfrutar de una edición más desde el show del mediodía propiedad de don José Augusto Tomé, tele realidad al estilo Iván Ruiz, como siempre ponemos en manos del creador Dios, esta edición de televisión, vi a la persona del reverendo pastor Pidá. Lucas 8, 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, tocó el borde de su mano. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos a ti, porque desde que pecamos en el jardín del Edén las enfermedades nos afectan. Y ahora que el COVID nos ataca de manera furiosa, necesitamos tu ayuda, porque sólo tu poder puede ayudarnos con esta pandemia maligna que nos daña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Buenas tardes, buen provecho República Dominicana como es costumbre nuestra, iniciando tanto la semana como las operaciones de este maravilloso espacio de televisión creado desde hace más de 50 años para educar, para informar, para entretener y también para sembrar los mejores valores en toda la sociedad dominicana y más allá. Buenas tardes, bienvenidos, esta es la telerealidad, tu show del mediodía, que como siempre pone en manos del Todopoderoso el inicio de sus actividades. Eres el rey de los cielos, señor, rey de este planeta tierra, señor, gracias por permitirnos hacer este programa de televisión. El show del mediodía se va a una pausa y luego regresará con todo su contenido.